¿Qué tal Lianita? ¿Cómo se siente? Muy bien, el agua está muy rica Ya lo vieron, aquí estamos En las cascadas, las piletas por acá en Aratoja Bueno, por acá cogemos la ruta vía Jordán Bajando de Zapatoja aproximadamente a 5 kilómetros Y vamos para las cascadas Bueno amigos, después de llegar a esta curva Vamos a entrar por este sendero Y aquí hasta, exactamente hasta el pozo Son aproximadamente por ahí unos 25 minutos caminando Sí, o 20 minutos, depende del paso que vayan Este es el árbol Que usted lo va a guiar, no hay ningún otro por acá Con este sendero Y ustedes se van a guiar porque la única bahía de pasto que hay Es la que tenemos allá Esta área Allá está la casita Aquí hay una ye Bajamos por esta Y por allá vamos avanzando Bueno, aquí llegamos a esta casita Aquí venden cerveza, gaseosa, agua, lo que necesiten Y vamos a bajar por este senderito Aproximadamente 10 minutos a 15 minutos Bueno, les muestro un poco el camino para bajar aquí las piletas Pues es un poco engóstico, pero Traer pantalón largo No se vengan por ahí en pantalonetica Ni en licra, ni nada de eso Porque mira, aquí los espera estas cuchillas Que les acarizarían la piel Entonces ustedes deciden Este edadico es muy importante Que pueden traer un palito como para sostenerse Así como de bastón Nos encontramos por acá esta casita Imagínense, no, vivir en esta casita En pleno, la mitad del bosque La mitad de las laderas aquí En nuestra cordillera oriental El cañón del Chicamocha Bueno, seguimos bajando para nuestra aventura Nuestro recorrido Por allá suena la agüita Sabrosa Bueno, por aquí llegamos a nuestro destino La famosa cascada, las piletas Aratoca, Santander Un bello municipio de nuestro departamento Bueno mi gente, aquí estamos En la famosa cascada, las piletas O en Google la podemos conseguir como machengo Pero realmente aquí los pobladores del sector Dicen que esto se llama prácticamente las piletas ¿Qué tal? Mira esa agua tan bonita Lo que pasa es que llegamos un poco tarde Pero espectacular el paisaje La cascada aproximadamente Tiene 150 metros de altura Mira esa agua tan bonita Mira esa agua tan bonita Mira esa agua tan bonita Tiene 150 metros de altura Mira esa agua tan bonita Crecara aproximadamente Tiene 150 metros de altura Tecara aproximadamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!